La Contraloría Distrital investiga qué pasó con más de 22 mil millones de pesos de la empresa de acueducto de Bogotá. Uno de los hallazgos más importantes fue en una obra abandonada por el contratista encargado de la construcción de redes locales y alcantarillado en la ciudadela Sucre, en Soacha. El acueducto respondió que adelanta un plan para mitigar la situación con mesas de trabajo y ajuste de los procedimientos internos. Estos hallazgos ya fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría para que se inicien todos los procesos de responsabilidad fiscal a que haya lugar, se establezcan los responsables y se recuperen prontamente los recursos de la ciudad.